Había una vez. Había una vez. El Real Madrid, en el siempre podrás tú robar, siempre atracarás, siempre robarás, y el bar jamás, jamás revisará. Había una vez. El Real Madrid, con el siempre tú podrás robar, siempre atracarás, siempre robarás, y el bar nunca, nunca revisará. Pero tenemos trece champions. Pasen, pasen a verlo.